Y hoy, comentarles, como les estábamos diciendo, hemos firmado y en breve estaremos presentando al Congreso del Estado, y aprovecho que hay dos diputados presentes, aquí de la Comisión de Medio Ambiente, porque vamos a presentar próximamente esta iniciativa que lo que busca es modificar la ley para la gestión integral de los residuos sólidos en el Estado de Yucatán y su reglamento, con lo que se pretende transitar de forma que era igual, porque no podemos hacer de un día para otro, en la sustitución, eliminación y consecuente provisión de bolsas plásticas para fines de transportación, carga o traslado de mercancías, así como de copotes plásticos. Ayer todavía en esta reunión que tuvimos, donde estaba el alcalde de Mando, donde estuvo el alcalde del Progreso, el alcalde del Progreso quiere ir todavía más adelante, él está hablando también de temas como unicé, entre otras cosas que tenemos que sentarnos a platicar, porque hoy la cantidad de basura que se encuentra evidentemente en los bares es algo que ya está pasando en cualquier película de ciencia ficción.